Ganar vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Estamos en pandemia, los gimnasios abiertos, y fue una lucha lograr que se abrieran los gimnasios, ¿no? Ahora están abiertos y no se han registrado contagios allí. ¿Es así, profesor? Sí, tal cual. Consideramos que toda la labor que se puede llevar a cabo ahí adentro, desde lo físico, desde lo psicológico, era muy importante para esa época. Pero bueno, ajustado a los acontecimientos del momento y quizás con protocolos que nosotros presentamos, que a la larga demostraron ser... Claro, demostraron ser los correctos. Los correctos. Lo voy a presentar al profesor para quienes estén escuchando esta nota por radio. Es el profesor Alejandro Ferrari. Que ustedes, los profes de gimnasia, se unieron, ¿no? ¿Presentaron protocolos para lograr que la actividad física en los gimnasios volviera? Tal cual. Sí, sí, Bani. Nosotros habíamos logrado convocarnos 72 instituciones de actividad física y elaboramos un protocolo, en todo caso con una base que ya estaba concebida en otros protocolos de la provincia, inclusive de la Cámara de Gimnasios de Córdoba. Y bueno, a la larga fue lo que llevamos a cabo. En realidad no fueron esos protocolos dejados de considerar. No se rechazaron. Pero lo que pasa es que tuvimos que aguardar un tiempo de fases. Creo que nosotros entramos en la fase 7. Y fue muy largo. Nosotros tuvimos entre 4 y 5 meses cerrados. Después tuvimos una quincena de pruebas de ese protocolo, lo cual, bueno, se nos habilitó finalmente. Luego de un año, podemos decir con mucho orgullo de que la actividad física no solo fue muy saludable en todo sentido, sino todo lo que tuvo que ver con la parte psicológica. Que la gente llegaba realmente con mucha ansiedad, con mucha necesidad. Y el desarrollo de la actividad dentro del espacio fue, dentro de todo, prolija. Respetando masivamente los protocolos de higiene, de cuidado, de distanciamiento, de ventilaciones. Profesor, cuésteme cuando se abrieron los gimnasios, ¿no? ¿En qué condiciones llegó la gente? Los alumnos que ustedes tienen de toda la vida. ¿Cómo los observaron? Sí, la gama es muy amplia. Porque teníamos gente con tratamientos, por ejemplo, por obesidad, por cuestiones metabólicas, triglicéridos, toda esa historia, que en su momento venían tratados bien y volvieron con inconvenientes. Entonces, después la parte psicológica tuvo que ver con lo que yo te digo, con la ansiedad. La ansiedad de golpe, quería hacer todo lo que se había tratado de hacer durante tantos meses, que tampoco era lo correcto porque necesitaba una progresión. Pero en el ánimo, en el ánimo que es lo más importante, la gente estuvo muy contenta. Lo necesitaba, que se dio un efecto doble primero. Hubo mucha actividad al aire libre. Al día de hoy todavía lo hay. Sí. Ciclín, running, gimnasia en los espacios públicos. Eso parecía que contrarrestaba la llegada de la gente del gimnasio. Sin embargo, llegó mucha gente del gimnasio. O sea, quiere decir esto, que la población se duplicó en cuanto a la búsqueda por necesidad de hacer actividad física. Lo que pasa es que el cuerpo del ser humano es un cuerpo para estar, para vivir, es movimiento. Fíjate vos que, más allá de que el primer tiempo de cuarentena, sobre todo de cuarentena, de cuarentena absoluta, la gente que había adquirido elementos o los tenía en su casa, hicieron algo de actividad física y eso le sirvió un poquito para contrarrestar todo ese tiempo. Pero después la necesidad pasaba por salir de las cuatro paredes de tu casa. Hay otra cuestión, Bani, que es la parte social. Los gimnasios, los actuatorios, todo eso atrae otras cuestiones también de la vida del ser humano. Vos también se lo sacás a eso y, bueno, es todo negativo, ¿me entiendes? Entonces, bueno, la gente volvió a reencontrarse con los suyos. Ahora, profesor, ya para ir finalizando, creo que en este año de pandemia hemos aprendido mucho, ¿no? Y ustedes ya saben cómo convivir con el virus. Yo creo que la lección tiene que haber sido aprender a convivir. La pandemia todavía está, no nos podemos descuidar. Los gimnasios, vuelvo a repetir, creo que mostramos mucha prolijidad. Profesor Alejandro Ferrari, muchísimas gracias. Gracias.